Estas ahi No veo nada de izquierda Me subo, me subo Tengo uno aca izquierda No me subo, no me subo Un tiro, un tiro aca, aca izquierda Le escucho aca, le escucho Escucho uno aca yo conmigo Tengo paredes Oh, el de la plataforma me mata a todos Me mata a mi tambien me parece No, no, no Avanza, avanza Avanza por el de la plataforma Buena, buena, buena Hay uno mas abajo, abajo Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Uy, uy, uy Son dos abajo, focus, aquí abajo tuyo Son dos Creo que son tres encima Son tres, son tres Tienes los tres Tienes el quemaron Más uno Buena, buena, buena Tienes atrás Dale, dale foco Todo bien, todo bien No tengo No tengo, pero Pasa 30 balas Pasa 30 balas no mas porque no tengo, tengo 60 Si, 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 si Alguien mas te puede pasar Alguien mas te puede pasar Alguien mas te puede pasar, boli Vale, eh Esta arma? No vale ningún techo, no, ningún techo Vale esta arma? Cual arma? Esta pe MP? Si, 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 si Dale, dale No vi nadie, pasa izquierda man Fiche, fiche, derecha, fiche, derecha Escucho gente en medio? Escucho dos medios, vi dos medios Bugeando Bugeando, bugeando, bugeando Yo olvidé bugear Le saque 50 de vida, 60 por ahí No hay cuidado, boli Si, no veo nadie acá Le saque mas vida a uno Meté rompiendo paredes Se metieron en el medio, se metieron en el medio Buena, buena, meto presión Meto presión por el medio un poquito Sigo avanzando, sigo avanzando Hay tres acá, hay tres acá No abramos, no abramos, no abramos Me abro, me abro, me abro Están dentro de la casa aquí Puedo romper, para ahí Avanzamos Hay otra, hay otra Pista, pista, pista Avanzas aquí, yo te sigo Ahí está ahí Quede uno no me va a tocar Entro, entro, por adentro Entro por ahí No vale, no vale No vale, no vale Tiren la de ser eh, tiren la de ser eh Quien? Un pique no saque Quiere que lleve al mas lejos Arme de lejos A la otra la llevo yo la de media Listo, avisen Se siente no se lajea Que paja gente, corte que ni idea Mi internet anda bien, nada mas que Youtube Nada mal, que mala leche que tengo Mal Uno en el fondo, plataforma Tres, tres derecha, tres derecha Tres derecha, tres derecha Hay una plataforma ahí, avanza por izquierda Dale, aquí le cubrimos de vivo Dale, avance, avance, avance Uno, dos, tres Tres derecha Cae cero uno, cae cero uno Tres derecha Ahí dos, ahí dos Tres derecha Tres derecha Se fueron los dos Me están a tiro, me meto, me meto Me meto Cuidado izquierda Marqué, marqué, marqué Marqué, marqué Retrocedieron Dos capas, dos capas, me meto Diego, te segundes por acá Tomé uno, tomé uno, tomé uno Le pegue el cabecero al otro Al otro te viene el cabecero El de acá, marcada, está un tiro Ay, perro Está ahí detrás del este Una gana de ese SR7, perro Tiro un MP, seguro Tiro un MP Dale, a mí, a mí, a mí Disparo de la izquierda Tiro acá la un MP más Tiro un par de balas también Uh, rompo full paredes Listo, 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 listo Metamos presión entonces en medio Yo rompo la paredes con el arma Yo voy a disparar por la izquierda Me explico si puedo bajar por alguno del hijo Y voy a conocer al toque El MP la que va a estar full pesado Asa Eh, no suban, no suban No? Ah, perdieron No tienen que subir Amigos, váyanse todos por derecha abajo Todos, todos los cubro yo acá Alguien que me deje un hielo ¿Vos seguro? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 avance, avance Acá es el peso mío Hay uno, hay uno detrás Tenga cuidado, hay uno nomás Ahí parando, se va a ir, se va a ir, se va a ir este Avanzó otro, son dos Tiro, todo tiro, todo tiro Rompo, rompo la paredes Rompo todas las paredes Rompo todas las paredes Venga, 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 hay uno acá en la casita Venga, venga, venga Ahí dos, dos, son dos Son dos, son dos Son dos, son dos Le rompí para él, le rompí para él Me tumbó Tengo, tengo dos acá Al frente mío, dos Al frente mío, dos, tengo Ataca, ataca, ataca conmigo Otro, otro, otro Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay Lo tumbé Voy a llegar en medio yo Bueno Desde que aquí le jugó pvp a manco ese Decirle pvp No entendí un choto, man Te va, te va, te va No entendí un choto Eh, meto presión por izquierda, eh Meto presión por izquierda, eh Yo avanzo de frente por derecha Y a ver si puedo... Ah, pero no puedo avanzar rápido Si puedo dar un escopetazo, lo bajo a uno, loco Dale, fuera acá de la ventana, entonces Dale, dale Yo le rompo la glue, le rompo la glue Dpk de cero al mercado Muerzo 1, Muerzo 1, metan presión, metan presión Rompo toda la pared Rompo toda la pared, rompo toda la pared De ahí te hay 1 De ahí te hay 2 Por ahí remoto, por ahí Meto, meto, meto Baje otro, baje otro, baje otro Buena, buena, buena Buena Nadie lo hace como... Muy granero, muy granero Uno casa izquierdo, que derecho Voy a derecho ¿Vos te seguís para allá poco? Eh... ¿Vos va a derecha? Yo y medio Dale, dale, le voy a derecha Soy granero, Ato Voy a ver, nerf Pasaron 3 izquierda, 3 izquierda, creo No, no, no Cruzó uno, cruzó uno, están bugeando Listo, 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 adelante Llegaron todos Avanzaron 3 Mueve Llegaron a la 2 piso, ¿no? Todos Llegaron ¿Hay gente en la de madera o no? Acá me viene, me viene, me viene gente Ahí está, mira, ni te vio ese foco En la de madera Lo dejó un tiro, lo dejó un tiro Oh, un tiro, un tiro marcado Otro tiro, otro tiro Otro tiro, otro tiro Otro tiro, otro tiro Otro tiro, otro tiro Tengo un tiro, acá yo Acá queda uno solo Tengo un tiro, yo acá ¿Dónde? Fuku Fuku Apuño, apuño, apuño Apuño, apuño, apuño Bah Ah, aquí el cartekín, ellos no están descansando Jajajaja No, ahí tiene trutel, lo muy feo Dale, decime la próxima De ahí hay más arma larga Voy para la izquierda Volé, banda de cabeza La primera, la primera, Chicho Primera hacia la manita De segunda a la izquierda, Aquiles Dale, dale De una No hay nadie de izquierda, no hay nadie de izquierda Dos acá verde, dos acá verde Anda por medio, Fuku Ahí tenés una de frente, Fuku Donde, donde, donde Le peca de cero Le peca de cero Voli, avanza a la verde Hay uno acá en esta marrón Gato ¿De dónde? ¿En cuál? En esta que tengo yo Acá me avanza, me avanza gente Este muere, este muere Tiro, 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 tiro Me tumbaron acá ante el 3 Piso, piso, piso Tiro, tiro, tiro Ahí están al fondo los 3 En tu derecha, Julio Tienes uno Dos acá para ese Avanzo Guardo Diego, está solo uno Bajaron uno, te va mal de uno Diego Tiro No, no, se los doy la marrónita Tiro 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 Ahí están cerrados Bueno CP, UCP Tiene quien hace Que corte y que ellos no son Casi, digamos Corte, pinta, UCP